saludos a toda la bandera como estamos como estamos como estamos muy que miedo muy buenas noches estamos en vivo 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 saludos a toda la racita una disculpa porque pues bueno como les platican de algunos vídeos ahora que subí vídeo pues andamos en frío yo tengo fuera de casa desde las seis y media de la mañana no he ido a la casa como siempre perdona ya mi esposa mis niñas mis amores bueno en estos días presentaron mis negocios pero como ya quiero quiero que que ya que vemos pronto primeramente dios la casita de la familia de 10 para hacer la entrega oficial hacer la fiesta y todo lo que hacemos entonces me he propuesto andar con todo desde las seis de la mañana ustedes vieron la transmisión de ayer que tuvimos a las dos y media casi tres de la mañana bueno yo me vine durmiendo casi a las cuatro de la mañana a las seis y media para arriba y vamos a darle este a esta hora bueno usted no la de creer pero anda un chavo este que es hijo del veladuerme que es de los albañiles que desde que iniciamos la casita que ya anda en friega él anda en friega ya el chavo este déjeme compartir aquí déjeme compartir también en mis páginas la gente que nos sigue voy a compartir también en mis páginas saludos muy buenas noches vaya compartiendo la transmisión a esta hora de la noche los desvelo porque pues a esta hora tuve chanza tuve chanza de venir este para acá con la familia 10 entonces déjeme compartir porque compartan 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 nos queda tiempo para que compartan yo voy a compartir también yo voy a compartir también ahí está voy a seguir en que no ha habido ni tiempo créame no ha habido ni tiempo de meterme en la computadora y configurar en mi página facebook cada que transmito en vivo me dice que ya puedo recibir estrellas tú sabe que estrellas, pues es ayuda económica, estrellas son, es ayuda económica, entonces la gente puede donar estrellas, pero no he podido configurar, ayer dije lo voy a hacer ahora, antier también, cada que transmito en vivo me sale Facebook diciendo que puedo recibir colaboración de estrellas, de la gente que nos ve en el en vivo, y no lo he hecho, créame que, y es importante hacerlo, tengo dos meses y medio que me está diciendo un poco más de dos meses, que me está diciendo Facebook, que puedo recibir estrellas, yo se los he dicho en vivo, y no lo he hecho, este, va a costar que agarrarme el tiempo para hacerlo para recibir estrellas, son ayuda también las estrellas, así que, por qué no va, entonces a ver, permítame tantito, permítame tantito, vaya compartiendo la transmisión, vaya compartiendo por favor la transmisión, a toda la gente que nos ve, vaya compartiendo la transmisión, a ver, a ver, a ver, a ver, déjame darle por aquí, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, ah, es que, a ver, permítame, saludos, muy buenas noches, ay disculpen que los voy a desvelar, este, vamos a, ya les he estado pasando ahí como vamos en la, en la residencia, de la familia de 10, ay, es que iba a buscar unas fotos de captura, porque desde hace como dos meses, le digo, le mandé a mi esposa, aquí en el en vivo, le mandé un whatsapp y le dije, mira, que puedo recibir estrellas, hace como dos meses y medio, y no he configurado eso, porque no me, no me he podido estar en paso una computadora, tengo desde las seis y media, siete, que salí de la casa, no he ido a la casa, yo por eso le pido perdón a mi esposa, le digo que me perdone, porque a veces, este, pues no puedo estar con ellas, ¿verdad?, me despido en la mañana, antes de que ella se vaya a trabajar, y, este, pues a darle, es que tengo que atender varias cosas, este, parte de ello, pues es también la casa de la familia de 10, ya vamos llegando aquí, miren, ya me están esperando, porque yo les dije que a las 10, ya son las 10, vaya compartiendo la transmisión, miren. Buenas noches, profesor Changuito. Ay, iban a decir buenas tardes, ja, 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 ja. Hay de. Oye, me abren el portón para, para los arros con la camioneta, y se arriman las sillas para acá, mija, te traen las sillitas. Este, van a abrir el portón, el portón, le digo yo a la cercalle de, de Paloá, ah, mira, aquí por la cámara veo al Firus, que anda al Firus, mire, aquí por la cámara de, de la camioneta veo al Firus, que anda allá, mire, allá está el Firus, es un perro muy agradecido, muy agradecido. Vamos para atrás, para, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Ya vieron el portón de la casa? Aquí así. A ver. Lo voy a poner así, así. Sale, vale. Saludos a toda la raza que nos sigue, a toda la gente que está al pendiente de la transmisión. Mira, esta noche. Esta noche, una disculpa, porque yo sé que ya los estoy desvelando. Acá, mire, acá para que se vea la casita aquí. Aquí hemos llegado. ¿Cómo están, hermoso? ¡Chócala! ¡Chócala, vato! ¡Eh! ¡Chócala! ¡Párale! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué le pasó? ¡Ay! ¿Qué le pasó al jefe de plaza? ¿Eh? ¿Qué le pasó al vato? ¿Eh? Hola, hermosa. Hola. Hola, vale. Ah, mira, es mi presidencial, la cuarefeta es mi presidencial. ¿De allá para que ustedes, de allá, para que no se vayan? ¿De a qué lado? ¡Eh! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver si se miran así! ¡Vamos a ver si se miran! Creo que está por alguien ahí. ¡Ahí están! ¡Muy bien, muchachitas! ¡Muy bien! ¿Qué hicieron el día de hoy? Lo de siempre. ¿Lo de siempre? ¿A qué hora nos bañamos allá afuera? ¿Ah, se bañaron? Ajá. ¿Y dónde se bañaron? Allá afuera. Sí, nomás se hablan recio porque luego no te escucho, ¿eh? Ajá. ¡Ah! ¡Ahí está el bote! Sí. ¿Y por qué afuera? ¿Eh? Porque hace calor. Ah, porque se bañaron con ropa. No. ¡Eh! ¿No ves que ya son famosas y luego la gente va a empezar a sacar? ¿Vale a sacar videos y fotos de ustedes públicas? Oye, ¿y qué le pasó a Brian? ¿Por qué? Pues mira cómo lo acabó. Me había los chicles. Le pegó un chicle. ¿Ah? No. ¿Le pegó un chicle? Damas y caballeros, me reportan, atención. Atención. Atención, me reportan que Brian se pegó un chicle en la cabeza. A ver, vamos a ver, Brian. No es cierto que lo raparon. ¿Lo raparon? Sí, porque hace mucho calor y a ellos le salen granos aquí del pelo. Ah, pero sí. ¿Le salen granos? Sí. Del pelo, de tanto pelo que tienen, le salen granos. ¿Te salen granos? Sí, acá en el cuello. ¿En dónde? En el cuello, acá. ¿Ahí en el cuello? Sí, ya cuando lo tiene largo. Qué guapo estás tú. Muchos nos identificamos contigo. También fuimos a un Brian cuando estábamos pequeños. Un Brian pelón. Un Brian pelón. Me dice que casi no participas, que te pregunte cosas. El día de hoy, ¿qué hiciste? A Yoni. ¿Yoni? Pelear, pelear. Pelear. Sí. Oye, ¿qué? ¿Qué pasó? El Choncho. ¿Quién? El Choncho. Choncho. ¿Qué pasó? Quiere platicar ahora el Brian. Este... ¿Quién está pelón? ¿Quién está pelón, Brian? El Choncho. ¿Y quién más? Ay, Yoni. ¿Y quién más? ¿Qué? ¿Quién más? ¿Quién más está pelón? La risa, ¿por qué? Ah, o sea, ahora caigo. Mire, ¿tú también estás pelón? No. ¿Pelón? ¿Quieres platicar ya, va? Sí. O sea, que no es nada más Brian, está pelón. A ver, quíratela. ¡Para, para, para! Damas y caballeros, aquí está. Y a Yoni está bien apretada la gorra, por eso está bien foca. Justadito. Mire, Yoni. Ahora sí. Abra los ojos. Voy con Yoni. 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 Uno, dos, tres. Ahí está Yoni. Y le trae la marca. Se trae la cachucha de aquí, por eso se le trae la marca. A ver, Yoni. Y apreta la cachucha. A ver. Ahí tú vas a mochar la cabeza. ¡Ay, sí! Ah, sí. Para, sí. Mire, este trae los, el vato acá, mira. Ah, todos. Ah, no. Yo pensé que todos trajeron los 4x4. No, yo lo trabé. Saludos a la gente que nos va siguiendo, la gente que sigue nuestros videos. Muchas gracias que nos comparten y nos siguen por YouTube. Este, vamos a saludarlos. Voy a pasar la cámara para que los salude a la gente. Nada más los nombres, acuérdense, no es lo que dicen los nombres, porque si no se les van a pasar. Entonces, damas y caballeros, le paso de Valeria, carla. A ver, tiene la gran tarea. Brittany, Anaí, Rafael, Estela Díaz, Estela Díaz, y luego también Mayra, Mayra Esparza Reyes Aguirre, Teresa Lucinilla, Norma Aguirre. Pablo García, Marcos Hinojosa, Norma Adina, Pati, Janet Montes, Sole Peralta, Gonzala, Perla Acosta, Norma Abitia, Octavio. Alma, Alma, Aldama, Solduba, Plaquita San, Linda, María González, Madre Esparza Reyes Aguirre, Mariana Sumado. Lizeth Flores, Estela Rojas, Norma Carmona, Candy, Caroline, Patricia, Rafael Ramírez, Rey de los Caminos, Juan García Cortés, Sandra Uy. Mayra, Enrique Sandoval, Laura, Laura Vega, Chola Ruiz, María Castro. Marmolejo, Marmolejo, Daniel González. A ver, pásame un momento. Ok, para que vean que estamos en vivo, para que vean que estamos en vivo, saludos a toda la gente que nos sigue, a toda la gente que está siempre al pendiente de las páginas del Show del Chango. Y bueno, estamos en vivo, muy buenas noches. Los saludamos desde acá, desde Cacalito, donde vive la familia de Díaz. Nada más que a esta hora de la noche les pido una disculpa porque estamos en una casita, desde muy temprano. Saludos a mi amor, la cuantadora Brenda, saludos mi vida, te amo. Y una disculpa, no te he visto, pero has visto los videos que ando, donde ando, verdad? Sí, porque va a decir, todo el día, que ha hecho, por qué? Sí, pero hay, mi amor, hay, de donde ando, así que no pienses malo. Este, se ríe la caída, se ríe. Aquí estoy, mira, de verdad, mi amor, estoy en vivo. Lo que pasa es que luego hay personas que han visto que transmito en vivo, pero no es en vivo. Pues hoy sí es en vivo. Bueno, ya estuvieron checando los mensajes, un ejemplo. Ahí está Perla Sánchez, saludos pequeños, dice, les manda saludos. Soy Rafa, dice Rafael Ramírez. Dice, hola, hermosas, saludos de parte de Rafaela Castañeda. Eh, para que vean que estamos en vivo. Entonces, mi amor, estamos en vivo, ya viste que estamos en vivo. Porque si no, ya va a pensar, ¿dónde andará? De seguro está en vivo, pero no está en vivo. Pues sí está ahí en vivo, porque ahí está comentando la gente que estamos aquí con los niños. Saludos a Esther Picasso, saludos a Rocío Sánchez. Saludos a toda la gente que nos está siguiendo. Comparte la transmisión, estamos aquí con la familia de 10. Entonces, disfruten la transmisión, compartan, porque pues ya falta poco para terminar su casa, entregar su casa. Pues falta moblarla todavía. Aprovecho para mandarle un saludo a la familia Quirino Contreras de Plan de Ayala. La gente que conoce a la familia Quirino Contreras, saludenme, por favor. Salúdenme mucho ahí a el Inge Daniel Quirino Contreras y a toda la familia Quirino Contreras de Plan de Ayala. Saludos a Michoacán, saludos a Marilu. Y saludos para Oscar allá en Estados Unidos. Oscar Quirino Contreras. Ellos están encargando, se van a encargar. Me dicen que mañana van a ir los albañiles para poner lo que es el piso de la casa de la familia de 10. Andan haciendo detallitos, pero usted ya miró que prácticamente, prácticamente ya andamos acabando. Bueno, entonces saludos a toda la gente que nos sigue. Ahí está Valeria, Aide, el jefe de plaza que, ¿quién sabe qué le pasó? A Gustavito, a ver, ¿quién te la aguarda, Gustavito? Ahí está Gustavito, que ¿quién sabe qué le pasó? ¡Johnny! Por favor, ¿quién te la aguarda, Johnny? ¡Ay, qué bonito! Iba a decir, ay, qué miedo, pero no, ay, qué bonito. Este, saludos a Sacramento, de Sacramento, California. También damos saludos, muchas gracias. Este, muchas gracias a las personas también que durante estos días que hemos entrado en apuros, pues han apoyado para la causa de la familia de 10. Saludos ahí a la señora linda de su mami, la señora Rosa H. Solorza, lo le mando saludos, señora. Va, este, hay personitas que al parecer no entienden. Ya les explicamos mucho que cuando se acaba la novela, se acabó la novela. Cuando se acaba la familia de 10, ya no vas a ver a la familia de 10. Ya, este, que terminemos con ese caso, pasamos al que sigue. Le digo porque siguen preguntando por los casos pasados, oiga, ya se acabó la novela. Y al rato se va a acabar la de la familia de 10, primeramente digo, si vamos a andar en otro caso. Así que, cuando se acaba, se acabó. Aprovechen ahorita, por favor. Muchas gracias a los que nos siguen. Saludos a Adriola y Margarita. Y a sus hijos, Ezequiel, Enrique y Sebastián. Yesenia Barbosa y Berta Aguilar de Black Hills Bills, California. Black Hills Bills, California. Arturo Ponche, Ponche, Cuache, Cuacheco López. Taller, elevador, Harry. Ah, taller de elevadores, Harry. Harry, saludos. Fíjate que lo que hizo el compa, me ayudó a amarrar una regla que necesitaban para darle figura a las puertas. Fue comprar una regla, pero regla es de fierro. ¿Qué usan los albañiles? Este, es un fierro, pues, cuadrado. Y luego, pues, peligraba que se me cayera. Entonces, salió el de elevadores, Harry. Y que me sigue, sigue a ustedes. Mándenle saludos al rato. Le quiero mandar un saludo a taller elevador, Harry. Eso, un saludo a ti y a tu familia. ¿Qué falta? Isidro el Charpez y su niño, Cárren Morales. Cárren Morales. Cárren Morales. Sí. Ah, saludos para Cárren Morales. Saludos, Cárren Morales, que siempre nos ve el niño también de mi compa. ¿Ya se acabó? Sí. Ok, ya se acabó. Saludos, mi hermano. Muchas gracias. Me encargó Isidro Charpez. Y su niño siempre se emociona al ver estos hoy peloncitos. Porque usted vea lo que le pasó al vato. ¿Quién lo peló? ¿Quién fue la encargada? ¿O encargado? Ajá, fue mi papá. ¿Tu papá se encargó? ¿Cómo navegó? ¿Tu papá encargóles el pelo? ¿No me dio el amor? Antes no lo cortó con el cero. ¿Sí? ¿Era con el cero? No, la del cero sí les deja pelón. Ustedes hablen recio porque luego no lo escuchan. ¿Alguna vez las han cortado pelo pelón? ¿A nosotros? Sí. por eso no me ha crecido lo tenías aquí te lo salaron y aquí en la cortada en el pelo se acuerdan de janet y maría que le mando un saludito nos siguen janet y maría este ellas nos dijeron se acuerdan que se habían cortado el pelo a rapa como como estos niños pero porque tenían piojos entonces ahora le echar máquina y lo dijeron aquí en la cámara saludos a janet saludos a maría miré a janet oiga porque iba a pues fui a comprar unas cosas para la familia de 10 a la ferretería y va janet caminando este con otra es a pues con su amiguita que se pasaba siempre se acuerdan aquella chica flaquita que siempre andaba a janet pues todavía se la pasa con ella a la casa donde se iba a bañar porque ellos no tenían baño janet si se acuerdan va entonces me la encontré iba yo en la camioneta iban ahí iba a janet y ella caminando y me paro y le digo a qué hora sales por el pan y le hace llegar así y luego o sea como que le hizo así de rojo y luego volteó de volada y luego se vea como esta chiquita pues después me saludó pero la puse de nervios como si a este pinche loco que trae así me paré iba a janet y la otra muchacha y le digo a qué hora sales por el pan y le hace así como no queriendo conoció saludos a janet y a maría oye campeón y tuvo también este el día de hoy o no platican este mire este vamos a que nos pregunte los niños y luego valeria de pena se va a agachar con mucha pena con mucha pena del primero pregunto a ver todos se bañaron si vemos rayan y la valeria y tú oye llega chulearte y agarrarte tu cadenita porque no sé es de buena suerte es de buena suerte la cadenita con la que conocimos a johnny que esta cadenita quien se le dio su papá dijo pero su papá la traía o su papá se la encontró se la hizo se la hizo pues si ya le habíamos dicho si pero es que no recuerdo ahorita se la hizo entonces él la tejió a ver vamos a ver los tejidos de tu papi a ver hasta para acá vamos a ver los tejidos de su papi no creo que no puedo hacer una de estas prepara melillo mi amor a la contadora brinda nosotros sabemos hacer de unas que son como trenzas pero pero con hilo así grande bueno no es bueno por eso y normal pero lo cual es lo que me da como de este que trae mentiros no quería por días a la décima hoy se pone agresivo no los fibres si era como de estas pero gordas a ver damas y caballeros voy a mostrarles una pulsera quizás podamos venderla porque si es hecha por las manos de la familia de 10 pues pueden costar una lana a ver a ver a ver a ver a ver aquí hay una pelea este hay de dice yo hago como estas y lo valeria le dice sí pero yo te enseñe como bueno pues es que es que como antes estaba en la secundaria y en la secundaria nos enseñaron a tejer una pulsera y pues me enseñe y yo la enseñe y de no dijiste que una amiga mentirosa a ver muéstrame la pero tú le hiciste eso o qué pasó sí yo le hice pero me salió mal a ver a ver no la muevas no la muevas cual hiciste esa la amarilla toda flamina si esa la hiciste es que esta flaca pero si pero es que depende del hilo que quieran ah porque si quieren hilo negro y grueso pues la hacemos grueso y si y si la quieren hacer chiquita así delgadita también esta niña el is se hizo una pulsera a ver como se ve la pulsera que se hizo una liga ah no te lo hiciste tú ah perdón pensé que ella también se había hecho una pulsera arrancó un pedazo de trapo oye como vamos con la onda no pues casi casi ya no porque me duele la mano ah caray si es que como le hago así y me duele ya una mano de aquí y tú Aide? Aide no sabe muy bien porque tira para atrás y luego entonces ya me perdieron la mía yo si veo una ahora tráemela y luego Aide le tira y la tira para atrás ay que cosas saludos a la gente que nos va viendo saludos familia de 10 saludos Aide a Gustavito y a John y a Brian y a Liz de parte Teresa saludos Teresa saludos a la familia de 10 saludos este saludos Gladys te mando saludos a la gente que va compartiendo nuestra transmisión compártela por favor síganos también en instagram si tienes instagram yo sé que no toda la receta tiene instagram pero los que tienen instagram búscame como el show del chango oficial dale seguir ahí en el show del chango oficial dale seguir sígueme porque ahorita vamos a transmitir también en vivo ahí por instagram para saludar a la gente de instagram la otra vez por primera vez lo hicimos y nos fue bien verdad? había bastante gente viéndonos sí y pues era la primera vez era la primera vez les parece si transmitimos también por instagram? sí vamos a pedirle a la gente que me sigue en instagram porque vamos a transmitir también por instagram este muchas gracias a la gente que nos sigue en las redes sociales la otra vez por primera vez transmitimos ahí en vivo vamos a hacerlo otra vez para apapachar a la gente que nos sigue también en instagram díganle a la gente que nos siga por instagram le queremos pedir a toda la gente que nos esta viendo ahorita en el show del chango en youtube ¿verdad? este que nos estamos en facebook ah que esta en facebook que nos siga en instagram y ahorita vamos a grabar en el video oye y dile ahorita voy eh y dile a la gente que si nos comparten y si se unen mucho a las transmisiones vamos a abrir un canal para cuando ya nos despidamos las niñas de la familia de 10 transmiten en vivo con ustedes que al fin ya tienen iphone tienen ipad entonces pero dependen del apoyo de ustedes que veamos que si desean ustedes ver a las niñas de la familia de 10 ver que pasa con ellos entonces este que nos compartan que demuestren que si quieren verlas para abrir un canal de youtube para ustedes yo le quiero mandar a toda la gente saludos a los que nos ven facebook instagram y también en youtube gracias por vernos y ojala y pues nos sigan viendo y que también nos ¿cómo se dice? que nos compartan que nos apoyen que nos comparten y apoyen para que para que ¿qué dijo? puros pelones es que nosotros le dijimos cállense pelones papas pelón papita ah si pelón papita yo le quiero decir a la gente que nos apoye ¿qué pasó? apenas quiero hablar libre vamos a su caballeros se cayó es Brian está enojado si en emergencia mene si te dirás se dio un que diga se pegó dámelo qué bueno que no te pegaste en la pelota quítate ay mira que le sigue en la pelota no llores mi bebé la pelota se la escuchó pelón de cabeza pelón de cabeza oye Brian pinta cabeza mira un melón un melón oye Brian oye te está viendo la gente van a decir el jefe de plaza llorando ¿qué es eso? dice el yuri el señor se tapa la cabeza y dice el melón se tapa la cabeza y dice el melón ¿qué pasó? oye la gente te está viendo te está viendo la gente te van a decir ese jefe de plaza llorando ¿ya no te van a dar pane? ¿eh? ¿oíste? allá tiene pan y no te va a dar si es interesado ¿verdad? porque como le dices deja de llorar un sapito como dice la canción como dice la canción ya deja y dice yo les cuento un... un cuento había una vez truce ah ya lo habías conmigo ay mira no seas así tú Liz dice miren les voy a contar un cuento había una vez truce y luego dice Liz oh ya lo sabía ya me lo habían contado no y luego hay de eso la había contado el del... el del... el del... el del... mira acá ¿qué pasó? es Gustavito es Gustavito la gente que nos ve él es Gustavito mira se durmió con el... se durmió con el cuento de... de... de Aidee mira se durmió mira... mira otra vez otra vez ya fue y se tiró se tiró de puro coraje miren que me pasa y está enojado el vato eh oigan déjate un cuchillo para pegar la papa el melón déjate ahí un cuchillo para pelar la papa ¿qué es eso? la papa ¿así los juzgan ustedes? ¿sí? ¿por qué? arriba un promedio ¿ustedes miraron cuando les cortaron el pelo a los niños? sí ¿quién traía más pelo? yo, Johnny ¿Johnny? ¿como cuánto así en minutos en el último para cortarle el pelo a Johnny? yo los tengo hasta acá como... un minuto yo creo mira yo los tengo hasta acá sí como cuatro minutos ay yo los tengo hasta acá no sé porque era rápido así o... ¿o crees que más? ¿eh? ¿o crees que se tardó más? no, se tardó menos ¿menos? se tardó como tres minutos ah pues por un minuto porque esa era la cero y nada más lisa así ya ¿pero por bien noche? no pero no grita recio nada oye ¿no tienes piedras? eh anda está agresivo mira eh dale cuando... cuando se enoja grita que todo el mundo la oiga que todo el mundo la oiga ya ay ¿dónde está esto? ay que miedo un cuento ya ¿se dijo un cuento? no eh ya ni saben ni contar adelante adelante dice Liz que va a contar un cuento adelante Liz ¿también va a ser el mismo? no mal cuenta la cuenta no yo, 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 yo había un perro que se llamaba Pégame y otro que la gente nos responda este chile ajá no está adivinando sí había un perro que se llamaba ¿cómo se llamaba Pégame? ay uno Pégame y luego el otro salchicha y el otro ¿cómo se dice? y el otro y el otro con la loca y luego se murió con la loca y ¿cuál quedó? quiere que diga Pégame no y bueno otro había un perro que se llamaba palchicha no otro se llamaba otro shhh negros ya hay que lo que es negro había un otro que se llamaba bueno otro es otro uno que se llamaba a ver dice Paty Paloma que le pegues pégale 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 ya me ensució la cámara permíteme pégale pégale bueno mire había uno que se llamaba pegamento y luego otro cuéntamelo otra vez se murió pegamento ¿y cuál quedó? cuéntamelo otra vez ¿y para qué quieres que te da cuenta? ¡ay burra ahí burra! no dale cuéntamelo que dice tomate y qué es? Tomate chile cebolla no el que me encontró un día la va le digo pasando pasando y luego qué es y le dije el dijo el que no adivina es un burro cabezón ¿cuándo sabes del aguacate? un aguacate negro ¡Ayre! yo les voy a contar otro Si me amarran, me voy. Si me sueltan, me quedo. ¿Qué es? Aguacate. Si me amarran, me voy. Si me sueltan, me quedo. Si me amarran, me voy. Por eso dice el papá que parece que le pegó la chiripiolca. Si me amarran, me voy. Si me sueltan, me quedo. Si me amarran, me voy. ¿Cómo que si me amarran, me voy? ¿Y cómo que si me sueltan, me quedo? ¿Ustedes saben eso, oiga? A ver, o yo seré el más tonto. A ver, si me amarran, me voy. Si me sueltan, me quedo. Deja a ver si lo adivina la gente. Pregúntale. Si me amarran, me voy. Si me sueltan, me quedo. ¿Qué es? Ay, y luego salía en el... ¡Cállate! ¿Qué tal los niños? A ver. Que le pegamos una nana. Sí, es cierto. Es para los niños, ¿verdad? Sí. Sí, es cierto. ¿Nadie puede adivinar si me amarran, agua pasa por mi casa? Agua pasa por mi casa. A ver, agua pasa... ¡Ay, ya lo pegó! ¡Oye! ¡Oye! ¡Con tu huevete! ¿No eres agresivo tú? ¡Oye, que me da pelazo de agresivo! Oye, te voy a decir uno bien difícil. Agua pasa por mi casa. A ver, ¿cómo era? Agua pasa por mi casa. 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 Si no me lo adivinas, eres un burro cabezón. ¿Qué es? ¿Qué es? Agua cáte. ¿Eh? Un aguacate. ¡Ay, qué difícil estuvo! Ok, vale. El tuyo. Si me amarran, me quedo. ¡No! Ah, no, si me sueltan... ¡No! Si me amarran, me voy. Si me sueltan, me quedo. ¿Qué es? Alguien dice aquí que los zapatos. ¡Ándele! ¡Un aplauso! ¡Para Victoria Najera! ¡Vitoria Najera! Ebe Matsari dice el caballo, pues perdiste los zapatos. ¡No! La cebolla, pues no. La cebolla. Pues no. Comparte la transmisión a la gente que nos va siguiendo. Esta hora de la noche vinimos acá y disculpe porque yo sé que muchos ya tienen que estar dormidos porque van a trabajar, pero hasta esta hora puede venir porque andamos trabajando en su casa. Incluso anda un hijo del veladorme que es de los maestros albañiles desde que iniciamos la casa y anda trabajando. ¡Cálmate, cálmate! Ahorita le voy a llevar de cenar porque le dije, tú échale ganas, carnal. Ahí te llevo de cenar. ¡Miren! ¡Pareceme! ¡Miren, miren! ¡Miren, miren, miren! ¡Miren! ¡Anda de payasillo, va! ¡Parece que lo agarró un sacapunte! ¡Brayan! ¡Brayan! ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Anda! ¿Te sientes bien? Le hizo mal el corte de pelo. Le quitaron su cerebro. ¡Cerebro! 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 Oye, hay como... Atención. Está raro. Se abre y se cierra la puerta. ¡Es un fantasma! ¡Es un fantasma! Escuchen. Se abre... Y se cierra... Gracias, Pati. Escuchen, raza. ¿Está raro esto que está pasando? ¿No hay nadie allá? No hay aire. No hay aire. Vamos a ver. ¿Está raro esto? Mira. ¡Guau! ¡Bum! Yo a veces los asunto a los chiquillos. ¿Por qué me rio? ¿De qué chico? ¡Oh! ¡No hay libros! ¡No llego! ¿Está raro esto que trae? ¡Tengo teniendo! ¡No, no! aquí seguimos viendo la novela rey de los caminos saludos un abrazo muchas gracias a toda la gente que nos sigue a toda la gente que nos comparte muchas gracias estamos acá en el madroño está a esta hora de la noche a la gente que tiene instagram síganme por favor en instagram ahorita vamos a transmitir en instagram para apachar a la gente también que nos sigue en instagram raza tiene la gente que nos siga por instagram porque vamos a instagram a transmitir en vivo y vamos a cantar y vamos a cantar la familia de 10 y ya no sigan en instagram yo le quiero decir a toda la gente que nos sigan en instagram yo le quiero decir a toda la gente que nos está viendo ahorita en facebook que nos sigan en instagram porque vamos a transmitir en vivo en instagram y vamos a cantar la familia de 10 yo le quiero decir a toda la gente que nos siga en instagram ahorita que va vamos a vamos a hacer el chango un en vivo y luego también vamos a cantar la familia de 10 y otra canción que nos sepan ok follow me en instagram el show del chango oficial ahorita regresamos con la familia de 10 porque hay que apachar también a la gente que nos sigue en instagram y queremos corazones corazones pero allá son de otro color sí grises allá son grises en instagram pero para mí ahhh a ver piden corazones para que les den corazones yo quiero corazones yo quiero corazones yo le pido a la gente que me mande muchos corazones muchos corazones �aciones y la quiero más que ayer así que vamos en vivo en un momento a instagram instagram ¡Suscríbete al canal!